Yinxhu, el origen y la piedra angular del proyecto de exploración de las fuentes de la civilización china. Yinxhu se encuentra en la ciudad de Anyang, provincia de Henan. Los arqueólogos creen que la mitad de la historia arqueológica china se debe a la historia de las excavaciones realizadas en Yinxhu. Yinxhu es el punto de partida y la piedra angular del proyecto de exploración de las fuentes de la civilización china. Los restos excavados en Yinxhu, que incluyen ciudades imperiales con instalaciones completas, conjuntos impresionantes de palacios, grandes áreas funerarias reales, objetos de bronce sutilmente fabricados y caracteres chinos antiguos maduros y sistemáticos. Estos hallazgos representan y simbolizan las civilizaciones antiguas chinas. Entre ellos, las inscripciones de huesos oraculares desenterradas en Yinxhu nos han permitido conservar escrituras datadas hace 3.000 años atrás, lo que ha llevado hacia adelante unos 1.000 años más nuestra comprensión histórica de China, las cuales forman parte importante del proyecto de exploración de las fuentes de la civilización china. El descubrimiento del sitio arqueológico de Yinxhu, así como Jia Guwen, o sea, las inscripciones de huesos oraculares, han convertido a China en una de las cuatro civilizaciones antiguas del mundo, junto con el Antiguo Egipto, Babilonia y la Antigua India. La Antiguo Egipto La Antiguo Egipto La Antiguo Egipto